El Centro Comercial Madrid Sanadú ha acogido el Gran Premio de España de Motocross, en el que el español Jorge Prado ha conseguido mantener la placa roja de líder. La sexta cita del Mundial de Motocross llegaba a territorio español, la casa del piloto Jorge Prado. El local se ha sentido acogido por la eufórica afición española, que ha podido disfrutar de un fin de semana de éxitos de los suyos. La verdad que el público fue increíble, parece que cada año vienen más fanáticos a ver la carrera, así que dar las gracias a todos los que se desplazaron para venir aquí a Arroyomolinos y apoyarnos a todos españoles. Jorge Prado comenzaba el domingo desde la posición de privilegio, aunque no la pudo mantener tras la salida. Durante la carrera remontó posiciones para acabar cruzando segundo la línea de meta. El problema vino cuando en la segunda manga realizó una salida aún peor, quedando descolgado del grupo de cabeza. Esto le lastró durante toda la carrera, pudiendo finalizarla quinto. Creo que una salida, un octavo, noveno, es complicado de adelantar, sobre todo en el circuito como hoy, donde no había muchas posibilidades y una mejor salida seguramente me habría ayudado a una posible victoria o podio. A pesar de todo, ha conseguido una cuarta plaza en el Gran Premio de España. Unos valiosos puntos que son suficientes para mantenerle en la cabeza de la clasificación. Seguimos con la placa roja, así que eso es también importante de cara al campeonato. Las malas salidas me perjudicaron un poquillo, pero bueno, me llevo buenos adelantamientos, buen ritmo, buen físico. Intentar mejorar, no fallar las salidas para las próximas carreras y a tope. Y la próxima carrera será en territorio francés, en la que Jorge Prado luchará de nuevo por conservar la apreciada placa roja. Desde Madrid, en el Gran Premio de España de Motocross, para HA10, Iris Martínez.